Música ¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Invitación a participar en la sanación de desalojo espiritual a distancia, para retirar implantes, parásitos o entes oscuros, que se realizará el próximo viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche. Saludos hermanos y hermanas de nuestra comunidad del Sexto Sello. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuel Samarripa. Y en estos momentos de aprendizajes intensos para la hermana humanidad, a propósito de lo que nos esté aconteciendo en la vida, es necesario recordar que somos algo más que un cuerpo que piensa. En esta ocasión, les invitamos hermanos, a que periódicamente nos realicemos del desalojo o limpieza de nuestra aura, tan necesaria en estos momentos, y volvamos a nuestro equilibrio, a nuestro centro de vitalidad y bienestar. Ya hemos mencionado en otras ocasiones, que nuestro cuerpo físico o materia, está rodeada de un campo energético, nuestra aura o vestidura de gracia, conformada por diferentes capas o cuerpos sutiles de luz. Todo en nosotros está interrelacionado, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, a nuestros órganos, tejidos y células. Todo dentro de ese campo energético, que es como un capullo de luz, que a la vez también interactúa con el universo. Cuando perdemos el rumbo y el sabor de nuestras vidas, básicamente por el miedo, abandonamos la voluntad de guiarnos por la vida de una manera positiva y buena, y nos volvemos vulnerables, nos enfermamos del cuerpo, de la mente y del alma. Nos hacemos también presa fácil de depredadores, parásitos y seres o entidades que viven de nuestra energía vital. Esta próxima sanación de desalojo, también consistirá en esta ocasión, para retirar sustancias negativas, que se inoculan o inyectan en el pinchazo para el bicho de moda. Que, entre otras cosas, en sus efectos adversos en el ámbito espiritual y energético, está el de la desconexión espiritual. Esto se traduce en una baja emocional o ausencia de emociones lúcidas, hasta de plano perder el contacto con nuestra esencia, atándonos, amarrándonos, a este mundo físico de la tercera dimensión. Por lo que es muy importante una participación consciente, que nos permita, como comunidad, colaborar individualmente, con nuestra vivencia o experiencia. La sanación de desalojo se realizará el próximo viernes a las 9 de la noche. A propósito de la situación por la que estemos pasando, más allá de nuestras limitadas fuerzas y de nuestra razón, tenemos motivos para el optimismo y esperar lo bueno. Motivos para tener entusiasmo al hacer las cosas, hasta lograr nuestros propósitos. Y es que, ya es tiempo de darnos cuenta. Somos espíritu, conciencias supremas conectadas a la fuente primigenia e infinita de la existencia. Somos una expresión divina sobre la faz de la tierra. Conciencias unificadas para un solo propósito divino. Somos espíritu. Nuestra esencia y guía es el amor. Somos parte del espíritu universal, que se manifiesta en la individualidad sagrada de todas las almas. Somos un reflejo divino para traer el cielo a la tierra. Como seres humanos, somos espíritu, alma y cuerpo. Como espíritus encarnados, estamos viviendo una experiencia humana. Y en esta realidad, estamos entre el cielo y la tierra. Estamos eterna y esencialmente unidos a la divinidad. Somos una expresión divina y eterna. Pero lo hemos olvidado. Y nuestra atención ha estado en el mundo. Un mundo donde hay separación, dualidad, hay contrastes, hay lucha, y hay vida, y también hay muerte. De la fuente primigenia, que es el universo, que es la vida, que es Dios, recibimos la luz, la energía vital de la existencia, que nos permite vivir de una forma equilibrada y plena, en salud física, emocional y espiritual. Cuando estamos en un estado de bienestar, nuestros cuerpos, físico, etérico, que coincide con el físico, y el cuerpo mental, y el cuerpo mental, y el emocional, astral, espiritual, y celestial, todo funciona armónicamente, y nuestra conexión con la vida se da satisfactoriamente, en los diferentes campos de la existencia. En este plano físico de la existencia, es decir, en el plano material, se le ha dado libertad al ser humano, de utilizar la energía vital como quiera, y utilizamos esa fuerza vital, a partir de nuestra constitución energética, es decir, todo lo que compone nuestra aura, que son los diferentes vehículos, todos estos componentes energéticos, es lo que compone, lo que denominamos, nuestra vestidura de gracia, esa vestidura luminosa, con nuestros pensamientos, emociones, intenciones, y obras, nosotros, coloreamos, esta vestidura de gracia, es decir, su estado de equilibrio, de salud, de bienestar, depende de nosotros, y cuando no podemos disfrutar de una plenitud de la vida, una de las razones, principales, es porque existen determinados entes, o seres negativos, que son como parásitos, que se alimentan, o viven, de nuestra energía vital, consumiéndonos, nuestra fuerza, nuestra salud, física, mental, y emocional, trastornando completamente nuestra vida, y en esta imagen, estaremos observando, nuestro campo energético, o el aura, invadida por larvas astrales, estos parásitos energéticos, que viven, de nuestra energía vital, estos entes, pueden ser creaciones mentales, generados por pensamientos, sentimientos, o emociones, generados por nosotros mismos, o otras personas, en un momento dado, estas entidades, pueden ser autónomas, y tener pensamiento propio, y se comportan, como si se tratara de un animal, animal, en este lado, tenemos un aura, el aura de una persona, invadida por desencarnados, lo que denominaríamos, posesiones, por su necesidad, de sobrevivencia, estas entidades, ya sea de, parásitos, o larvas, o de, seres oscuros, influyen, en la psiquia de las personas, influenciándolas, para seguir teniendo pensamientos, emociones, y adicciones, ya que, al generar, esa energía densa negativa, ellos se alimentan, estos parásitos, suelen encontrarse, en lugares donde hay mucha concentración, de personas, y emociones exaltadas, por ejemplo, en panteones, hospitales, cárceles, etcétera, por otro lado, los implantes astrales, son dispositivos de control, es decir, son pequeñas piezas, de, tecnología, colocadas, por entidades inteligentes, tecnológicamente, más avanzadas, que la humanidad, que habitan, o viven, en otros planos, cuando, el ser humano, produce, energías densas, o sea, pensamientos, o emociones negativas, ya sea para otras personas, o para nosotros mismos, por ejemplo, la conmiseración, por nosotros, bueno, pues, estas energías, se acumulan, en diferentes partes, del cuerpo, dependiendo, de donde provenga, esa emoción, o energía negativa, que estamos generando, y los parásitos, se adhieren a ella, para alimentarse, que estos parásitos, pudiéramos considerarlos, como si fueran, insectos, pero, están en el plan astral, en un estado, saludable, en un estado de gracia, el aura, estaría, en perfecto equilibrio, y balance, en este estado ideal, la conciencia de ser, y su manifestación, en el amor, en una integración, a la vida, pues, van a conservar, esa, armonía, ese estado, de bienestar, pero, cuando nuestro ego, es decir, nuestra personalidad mundana, rige nuestra vida, en una forma desatada, sin la contención, de la conciencia, podemos dar lugar, a un ente, o si que, que va a tener, una mente propia, decíamos, como si fuera, un animal, que nos parasita, y nos mueve, a seguir generando, la misma negatividad, porque de esa, se alimenta, podemos tener, ideas obsesivas, recurrentes, hasta que esto, pasa a formar, parte de nuestra, personalidad, decimos, bueno, pues lo que estamos, generando, sería un ente, que para, poder, seguir existiendo, tiene ya, la posibilidad, de una mente, autónoma, aquí observamos, como, energéticamente, podemos tener, adherido, algún ente, y, nuestra vida, ya no va a ser, ideal, es decir, ya no va a alcanzar, un estado de bienestar, porque, pues, vamos a sentir, derrota, en la existencia, es decir, que no podemos, simplemente, ser capaces, de tomar, a veces, decisiones, conducir, de manera adecuada, nuestra existencia, porque, hay miedo, o rencor, angustia, y, vienen circunstancias, como, trastornos, de personalidad, y, mucho sufrimiento, ya, nuestra, voluntad, ha sido, abasallada, también, se dan, en la casa, en todos, los espacios, donde, se discute, se arman, líos, y, hay desorden, donde, hay mala vibra, que, los, ocupantes, generan, es el terreno, propicio, para, que, estos parásitos, proliferen, por lo anterior, nuestra casa, o espacio, de trabajo, también, puede estar, invadido, por estos, parásitos, energéticos, sobre, los implantes, decíamos, que, son, instrumentos, de tecnología, por, entes, que, se mueven, en planos, sutiles, estos, dispositivos, son, de control espiritual, mediante, estas piezas, se anulan, nuestra voluntad, se potencian, nuestros miedos, nuestras, adicciones, o, nuestras convulsiones, ya, que, prácticamente, controlan, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestros instintos, y, nos pueden provocar, diverso tipo, de patologías, o sea, de enfermedades, pueden hacer, con nosotros, literalmente, lo que quieran, y, llegado el momento, podemos pensar, que, esto no es posible, que, en realidad, son los virus, y las bacterias, los que invaden, nuestro organismo, y, lo hacen enfermar, bueno, pues, esta realidad, solo es consecuencia, de una gran merma, en nuestra capacidad, de, regeneración, estamos, tan drenados, en esta circunstancia, que, vivimos al límite, toda nuestra vida, sintiéndonos, cansados, y en mal estado, estos implantes, pueden ser, pequeñas placas, que, se colocan, en diversas partes, del cuerpo, en el cerebro, en el abdomen, en la zona lumbar, en los genitales, o, algunos, en diversas partes, del cuerpo, donde sea, y, no hay forma, física, de detectarlos, o, de quitarlos, porque, están operando, en un plano, que, no es el físico, y, no somos conscientes, de su existencia, o, de su influencia, hermanos, estamos viviendo, momentos, inéditos, es decir, algo, no había, ocurrido, antes, y, no me refiero, al bicho, me refiero, al ascenso, evolutivo, de la humanidad, a ese despertar, de conciencia, a nuestra, condición, de seres, de luz, esta, ascensión, o despertar, espiritual, ya está, en proceso, y, la élite, del poder, que controla, las cosas, en el mundo, intenta, con todos los medios, a su alcance, mantener, bajo control, a la mayor parte, de la humanidad, de ahí, que, la estrategia, ha sido, llevar a la humanidad, hacia una, situación, indeseable, para fijar, ahí, la atención, y promover, el miedo, hay que recordar, que la polaridad, opuesta al amor, que es la más alta, de las frecuencias, es la del miedo, que es la que genera, la frecuencia, más baja, y esto, nos ata, nos amarra, a la forma, al mundo, nos hace, dependientes, incapaces, de reaccionar, lúcidamente, nos enferma, y, sobre todo, cancela, la posibilidad, que este tiempo, de luz, trae, para la humanidad, es decir, que, quien esté, en esa frecuencia, negativa, del miedo, y sus derivaciones, no podrá pasar, a la próxima, morada espiritual, que ya nos aguarda, esa, quinta dimensión, o quinto plano, es de alta vibración, es decir, de amor, y conciencia, y hay que estar, en condiciones espirituales, de conciencia, para poder ascender, miles de años, leones de tiempo, de evolución, de conciencia, habrán de pasar, para tener otra oportunidad, igual que esta, que está ante nosotros, de ahí la importancia, y la trascendencia, de este momento, ya estaremos, en otros momentos, refiriéndonos, a este hecho, tan significativo, y cómo prepararlos, para nuestros hermanos, que ya recibieron, del pinchazo, o ya tuvieron, la enfermedad, o las dos cosas, en su primera, o segunda dosis, solicitaremos, la intervención, de nuestros hermanos, del mundo espiritual, de luz, o angélico, o angélico, en sus distintas, jerarquías, y para que, con los recursos celestiales, y energéticos, necesarios, nos ayuden, a retirar, toda sustancia nociva, que se haya inoculado, en nuestro cuerpo, es, es indispensable, para lo anterior, tener, una, inquebrantable, voluntad, de amor, y de libertad, para recuperar, la soberanía, sobre nuestro cuerpo, y destino, para tener, conciencia, sobre lo que está, ocurriendo, en principio, no se crea, nada, sin el sano, discernimiento, es más, ni siquiera, crean, en estas palabras, es hora, de tener, un pensamiento propio, que sea, fundamentado, investiguen, fuera, de lo que son, los medios, oficiales, y también, y fundamentalmente, accedan, a la sabiduría, interior, de su, intuición, somos, la conciencia, que conduce, a los órganos, tejidos, células, y microorganismos, que forman, nuestro cuerpo, es el momento, de vibrar alto, en el balance, del amor, y la libertad, la paz, y la verdad, bases, de nuestra salud, mental, emocional, y espiritual, hacia la, curación, dado, que la sanación, espiritual, conlleva, un cambio, cualitativo, del ser, no se puede, esperar, pasivamente, a que las cosas, cambien, quien padece, de parásitos, implantes, etéricos, o, posesiones, ya tienen, la necesidad, pero, se requiere, de conciencia, intención, y estar dispuesto, a modificar, su actual, forma, de pensar, sentir, y actuar, y esto, es todo un reto, para la persona, que padece, esta circunstancia, porque, aun sintiéndolo, como ya no tiene, voluntad, prácticamente, este, estado de ánimo, de dejar, esa postración, es el primer obstáculo, y necesitan, de ayuda, de sus familiares, y entornos cercanos, como preparación, hacia la, sanación, hay que considerar, ser consciente, es decir, darnos cuenta, reconocernos, a sí mismos, no estamos, así, porque sí, debemos reconocer, también, nuestro entorno, y nuestra, relación, con ese entorno, identificar, nuestras realidades, y circunstancias, debemos tener, intención, de sanar, es diferente, para la necesidad, es decir, debemos tener, un propósito, en alcanzar, la meta, de nuestro estado, de bienestar, que ese sea, nuestro objetivo, claro, y preciso, para no abandonarlo, por otro lado, debemos, vibrar, en amor, ser amor, intentarlo, en principio, tener esa capacidad, de obrar, adecuadamente, para bien propio, y de los demás, dadas las circunstancias, de una vida dolorosa, no, puede seguir, la gente, en apego, a su actual forma, de pensar, sentir, y obrar, es necesario, dejar de alimentar, a esos depredadores, de nuestra vida, entonces, es necesario, dejar los pensamientos, y emociones negativas, de preocupación, miedo, enojo, odio, etc, o de lo contrario, seguiremos, atrayendo a esas entidades, seguiremos, creando las circunstancias, y atrayendo a las personas, que nos traigan, las mismas experiencias, de aprendizaje, como se puede ver, la sanación, es un camino, por recorrer, y hay que ir, en disposición, a, tener que transitar, por ese camino, con toda seguridad, necesitaremos, el apoyo, y comprensión, de nuestros familiares, y amigos, pero hay que abrirse, a, tener esa, disposición, a hacerlo, recordemos, que la, enfermedad, es un indicador, de que, algo no anda bien, en nuestra forma, de vivir, y la enfermedad, o el dolor, lo que hacen, es poner en evidencia, algo que hay que corregir, en nuestra vida, en la descripción, del video, se deja el vínculo, para, acceder, a las actividades, planteadas, para, la sanación, en tanto, muchas bendiciones, hermanos, un fuerte abrazo, y hasta, muy pronto, nuestra comunidad, surge, en el campo, de la actividad, de la vida, en aspiración, de ser, un medio, organizativo, de preparación, aprendizaje, práctica, y difusión, de la obra espiritual, y el templo, de las montañas, roque rojas, está localizado, en valle de chalco, en el estado, de México, los horarios, de servicio, son, curación, martes y viernes, de 3 a 5 de la tarde, cirugías espirituales, cuando se requiera, viernes, a las 5 de la tarde, cátedras dominicales, a las 10 de la mañana, cátedras de fecha, del día primero, y 21 de mes, si son entre semana, a las 5 de la tarde, la dirección, cañada de jico, manzana 410, lote 4, en la colonia, san miguel jico, primera sección, en la cañada, que forman, el volcán de jico, y el cerro del marqués, en valle de chalco, solidaridad, Estado de México, código postal, 56 613, su teléfono, 55 64 64 94 32, para ver el mapa, de localización, y datos de contacto, en la descripción, del video, el recinto, de María Inmaculada, está localizado, en la ciudad, de México, alcaldía, de Gustavo Amadero, sus horarios, de servicio, curación, martes y viernes, de 10 a 12 horas, cirugías espirituales, cuando se requiera, viernes, a las 10 de la mañana, previa programación, desarrollo, los días miércoles, a las 4 de la tarde, para componentes, y 5 de la tarde, para el pueblo, cátedras dominicales, a las 9 de la mañana, la dirección, calle Calpulalpan, esquina, con calle, Atlacomulco, manzana 6, lote 114, colonia, San Felipe de Jesús, Alcaldía, Gustavo Amadero, código postal, 07510, en la ciudad, de México, el teléfono, 562018, 3519, para ver el mapa, de localización, y datos de contacto, en la descripción, del video, está la información, nuestra comunidad, a distancia, está conformada, por nuestros hermanos, que nos acompañan, a la distancia, en diferentes partes, de la república, o del extranjero, ya sea, a través de nuestro canal, sexto sello, de la escuela espiritual, a distancia, o que sigan, las actividades, de acompañamiento espiritual, a través de nuestro canal, ponemos al alcance, recursos, para la ayuda, y acompañamiento espiritual, como cátedras, del divino maestro, oración, y meditación, sanación a distancia, y ayudas, para la salud, y la reflexión, la escuela espiritual, a distancia, es un espacio, para el análisis, de la enseñanza, ante un nuevo, horizonte, de posibilidades, para el despertar espiritual, este es un espacio, de aprendizaje, y encuentro, curación, y sanación, a distancia, en este espacio, publicamos, las invitaciones, a nuestras actividades, todo esto, a través, de nuestro sitio, espiritualidad, y progreso, blogspot.com, también publicamos, información, de interés espiritual, los links, de enlace, para estos espacios, se indican, en la descripción, del video, te invitamos, a formar parte, de nuestra comunidad, y tener, un nuevo comienzo, de luz, y progreso espiritual, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo,